Hola, bienvenidos otra vez a la cocina de los brujales. Hoy voy a hacer un postre, un postre muy típico, no es típico de la tierra, pero con productos de la tierra, un postre que os va a innovar porque vamos a gastar productos que estamos acostumbrados a gastarlos simplemente en salado, en hacer guisos. ¿Qué vamos a utilizar? La típica calabaza de los restos de Halloween, la calabaza naranja, la he pelado y la he cortado en obleas, más o menos de 3 milímetros de grosor, esto ya depende, el azafrán de nuestra zona, melocotón en alníbar, que ya llega el tiempo ya de empezar los melocotones que hemos puesto en otras zonas, un postre un poco también navideños, azúcar moreno y crema pastelera. ¿Qué consiste el postre? Vamos a hacer 1.000 hojas de calabaza con crema pastelera, melocotón y helado de mandarina. ¿Qué os parece si empezamos un poco a hacer la receta y os voy comentando? Voy a encender el fuego. Con la calabaza ya os he dicho que la hemos cortado más o menos a 2 o 3 milímetros, depende del grosor, la he puesto en agua fría que se nos quede tensa y con esto vamos a pasarla por la plancha o por una sartén. Hay gente que utiliza mantequilla, yo prefiero aceite de oliva porque aguanta más la temperatura y lo que queremos que la calabaza se nos quede crujiente pero hecha. Ponemos las oleas. La calabaza lo que los restos nos queda para hacer un puré o ponerlo un guiso de cerdo, de cordero en vez de la patata, la calabaza le da muy buen sabor y lo que es el resto podemos hacer como un bizcocho o como un hojaldre, un cabello de ágel de calabaza roja. Si os dais cuenta son productos que estamos más o menos acostumbrados a hacerlos en productos salados pero vamos a hacer un postre. Vamos a planchar lo que son las láminas de las obleas de calabaza que otro día os enseñaré otro plato para hacer con la calabaza cortada y casi se pueden hacer canelones, se pueden hacer joyitos, se pueden hacer muchas cosas. Y lo que os digo, hay gente que lo hace con mantequilla pero a mí me gusta más el aceite de oliva porque la mantequilla se quema enseguida, el aceite de oliva aguanta más la temperatura. Lo hacemos por un lado, lo hacemos por otro. Vamos a exprimir el almíbar de la lata. Vamos a ponerlo todo. Y este almíbar le vamos a poner unas hebras de azafrán. Para que veáis que tal el azafrán se puede hacer postres con él, no solamente le damos unas vueltas y lo dejamos reposar unos minutos. Para que nos quede un poco crujiente y doradí con la oblea, yo he cogido azúcar moreno, pero si queréis azúcar blanco o o aquel tipo de azúcar nos vale. Lo vamos a flandear un poco. Os dais cuenta que queda blando, pero yo una capa de lo que es el azúcar quemado flandeado. Aquí tenéis las obleas. Vamos a ir montando lo que es el plato para que veáis que fácil es. Cogemos la oblea. Sobre todo que no se nos quede dura, o sea, cruda, pero que se nos quede un poco crujiente por arriba. Entonces vamos a ponerle una capa de crema pastelera. Ahí va. Otra oblea. Vamos a ponerle melocotón en aliviar. Si lo queréis hacer con piña o cualquier otra fruta, pues también se puede hacer. Yo he elegido melocotón porque yo creo que es lo que más le pegaba. Vamos poniendo capas. Si os dais cuenta, cuando más se está enfriando lo que es la oblea, más al dente, más cogiente nos queda. Vamos a poner otra de melocotón. Ya tenemos el milhojas de calabaza con crema pastelera y melocotón. Le vamos a poner una bola de helado de mandarina. Fijaros que casi todos son frutos naranjas, frutos agrios. Y luego le vamos a poner el almíbar, el almíbar de melocotón con el azafrán. A ver. Cogemos todas las heladas por dientes y se lo echamos un poquito por aquí al lado. Y ya tenemos aquí un postre de nuestra tierra con productos que generalmente solemos gastar para los salados. Lo hemos utilizado para lo dulce, fácil y elegante. Bueno amigos, ya sabéis, come como en casa, come saludable, comen los frujales. Música 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 Música